Abrimos el capítulo deportivo comentándoles que hay fecha para la vuelta del campeonato regional de la Liga Regional de Fútbol. Se va a estar comenzando el campeonato el próximo 17 de septiembre. Nos había comentado la semana pasada el presidente de la Liga, Alberto Vigo, que bueno, o era este próximo fin de semana o era el 17 el momento del inicio. Anoche reunión del Ejecutivo con los equipos, se cerró el periodo de pases y quedó, bueno, estipulado para el próximo domingo 17 la actividad que se va a jugar íntegramente aquí en el Parque Francisco Álzaga, porque ya le comentamos también los detalles de la primera fecha que marca la visita del equipo de Unión a Ferrocarril. Por eso se juega íntegramente aquí en el Parque Francisco Álzaga, Ferrocarril Unión, Manzanero con Odulio Varela, Estudiantes Racing e Independiente Leyenda es la primera fecha. Decíamos que en la noche de ayer también quedó estipulado lo que es la disputa del torneo, la forma de disputa del torneo. Se va a jugar un campeonato apertura, todos contra todos. Después de ahí, según queden al finalizar el torneo, se hacen dos series para jugar el clausura. Se dividen dos series, los pares para un lado, los impares para el otro. Así se juega el campeonato clausura, hay campeón de clausura, campeón de la apertura y va a haber también la tabla anual. Así se define el campeonato regional. Queda estipulado, bueno, la intención es que la selección participe en la próxima Copa Nacional de Selecciones. Va a tener que eliminarse con la selección de José Pedro Varela. Todo indica que Varela va a tener también intenciones de representar el sector interior de la Valleja. Va a haber eliminatoria seguramente sobre fines de noviembre, diciembre. Ahí habrá que parar el campeonato para jugar estos dos partidos de ida y vuelta aquí en Varela. Y después sí ver el clasificado a la Copa de Selecciones. Decíamos, esta es la forma de disputa entonces del próximo campeonato regional. Que, bueno, en la próxima semana le vamos a estar comentando los detalles. Quedó para definirse los nombres de cada uno de los campeonatos, del campeonato regional, como se van a estar denominando. También, bueno, lo que refiere a el orden de los partidos, la designación arbitral, todo eso para la próxima semana. Pero bueno, como decíamos entonces, vuelve el fútbol próximo domingo 17 en el Parque Francisco Alzaga. Reiteramos, Ferrocarril Unión, Manzanero, Obdulio Varela, Estudiantes con Racing, Independiente, Leyenda, la primera fecha en el Parque Francisco Alzaga, domingo 17. Como mencionábamos, la semana que viene vamos a estar con todos los detalles del inicio del campeonato. También.